Todos los amantes de la Guara Todos los amantes de la Guara Toc, 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 toc Chichi, chichi, confío, se acelera Chichi, 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 ch ¡Gracias! 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 Y yo quiero que el bautista te déjame más. Bautista, ¿por favor díame más? ¿Por favor díame más? Bautista, ¿por favor díame más? Te quiero, te quiero aquí. 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 Make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm the only one that you'll ever love. Like I'm the only one on your own, your heart. Only girl. Like, 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 like ¡Suscríbete! 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 Soca, 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 soca pra alibaba Babou, babão, babou tudo, meu irmão Soca, soca, soca pra alibaba Babou, babão, babou tudo, meu irmão Soca, soca, soca pra alibaba Soca, soca, soca pra alibaba Quanto menor em praça com a garrafa transparente Tu, tu, alasou 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!